Buenas noches, bienvenidas a Nativa a Fondo. Soy Paola Lugas y junto a mi colega Nelia Maquera traeremos todas las informaciones del día. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches y buenas noches a todo nuestro público. Empezamos el mes de febrero, mes de los carnavales, mes de la festividad Virgen de la Candelaria y hace unos instantes la imagen de la Virgen María de la Candelaria salido del santuario con dirección a la catedral donde el día de mañana se desarrollará la misa de fiesta en honor a la Santísima Virgen María de la Candelaria. El día de hoy ha estado la ministra de Cultura, ha tenido algunas reacciones de la población de manera negativa porque al parecer sigue habiendo ese empuje político de este gobierno para provocar a la ciudadanía en Puno. Eso es lo que ha reaccionado la población el día de hoy. Vamos a iniciar el programa con nuestros invitados el día de hoy. Estamos con el ex procurador Antonio Maldonado y el jefe del equipo legal del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, para hablar sobre noticias que vienen desde los años 90 pero que están haciendo noticia en estos momentos. Buenas noches Antonio, Carlos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches Paola, buenas noches Nelly. Un gusto compartir la tribuna con... Qué gran gusto estar con Carlos Rivera. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con el caso, con lo que se está viendo ahorita en la ampliación de la extradición de la Fiscalía Suprema de Chile en ocho casos. Esos ocho casos, digamos, ¿qué implican para el destino de Fujimori, que tiene ahorita 86 años y ha salido hablando de su salud? Y el abogado, Elio Riera, ha señalado que el indulto copa todo lo demás. Antonio. Gracias Paola. Implican nuevos procesos. Debo decir, sin embargo, que esta solicitud de ampliación de la extradición en virtud del principio de especialidad, es decir, fue concedida por el Estado de Chile, como conocemos, en una oportunidad y cualquier otra solicitud de ampliación tiene que ser presentada, por supuesto a través de los canales internos peruanos, al Estado chileno, a la Corte Suprema de Chile, para que apruebe estas ampliaciones. Ahora, quiero decir de manera muy clara que cuando nosotros dejamos la gestión en agosto del año 2006, la carga procesal, los casos que descubrimos que tenía Fujimori, que estaban medio escondidos en el Ministerio Público, y estos casos, entre otros, eran en total como 55 procesos contra Fujimori, de pronto, hablo de agosto del 2006, pues pasaron al olvido. Supe que durante la gestión de Marisol Pérez Tello, ella trató a través de su equipo en el Minjus, trató de reactivar las acciones del Estado peruano en la dirección de la ampliación, de tal manera que hoy estamos en el 2024 y yo me vengo a enterar con sorpresa que esto recién está en Chile hace poco tiempo. Entonces, a mí me llama la atención eso. Y esto tiene que ver también con un hecho vinculado, no directamente, pero sí relevante. Recordemos que después del 2006, el gobierno entonces, el señor Alan García, disolvió la Procuraduría Fujimori Montesinos. Y por el informe que nosotros entregamos a la ministra Zavala, el curso de acción institucional era exactamente el contrario, era el de fortalecer la Procuraduría, no disolverla. Pero ocurrió esta disolución, luego se pasó de esa Procuraduría a la Procuraduría Anticorrupción, me parece, en fin, esa es otra historia. Y en cuanto al indulto, pues no aplica el indulto humanitario. En principio es un indulto, hay que decirlo, fraudulento. Y hay que decirlo de manera muy enfática, porque la comunicación que dirige el 11 de diciembre del año 2023 el magistrado Manuel Monteagudo Valdés al presidente del Tribunal Constitucional, el señor Francisco Morales Arabia, es muy explicativa de esta situación. El magistrado Monteagudo, en su comunicación, es muy amable, es muy diplomático. presenta lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional respecto de devolver a la vida un indulto fraudulento disfrazándolo ilegal como un hierro. Pero eso no fue ningún hierro, fue una decisión prevaricadora, contraria a todo principio jurídico de derecho nacional e internacional. Y el comunicado del magistrado Monteagudo así lo demuestra. Está de un lado ese aspecto, que es muy relevante, pero de otro lado estamos hablando de procesos. Los indultos pueden afectar la pena impuesta, pero el delito subsiste. Una amnistía afecta el delito y la pena. En este caso, si ellos quieren articular como una estrategia de defensa el tema del indulto, bueno, habría que esperar a que exista en Pativilca al menos una sentencia condenatoria. Carlos, ¿cómo afecta, digamos, esta ampliación de la Fiscalía Suprema y el proceso actual que estaba viviendo Alberto Fujimori en el caso Pativilca, donde ayer le han impedido, le han dictado impedimento de salida y el caso sigue procesándose mientras esperan la ampliación de estos antio casos? Sí. Siguiendo un poco la pauta que ha señalado Toño, la decisión final la va a tomar Chile, ¿cierto? Yo sí considero que, a diferencia de las extradiciones del pasado, de este paquete de siete casos que se resolvieron en septiembre del 2007, creo que ahora hay un elemento positivo a favor de la causa del Estado peruano. Que es que, siendo Chile un país que es exigente en el estándar de prueba en los procesos de extradición, casi te pide una prueba para un juicio, creo que sí hay un elemento importantísimo que es que varios de los casos están terminados en el Perú. Es decir, el caso de tráfico de armas, ¿no es cierto?, tiene una sentencia contra Montesinos. Por lo tanto, yo me imagino que la Procuraduría debe haber sabido utilizar todos esos elementos de prueba, no del inicio de un proceso, sino de la culminación de los procesos judiciales en los que ya se ha acreditado responsabilidades penales y, por lo tanto, el Estado peruano debería tener la posibilidad de contar con una mayor solvencia aprobatoria para impulsar y aprobar, hacer aprobar esas solicitudes de extradición en el caso, en la Corte Suprema chilena. Ese dato para mí me parece importante, ¿no? Eso juega en contra de Fujimori, por supuesto que sí. Y además, de nuevo, hay un elemento de casos de derechos humanos importantes. Creo que son de los ocho, son cinco casos de violaciones a los derechos humanos. Y además, la Corte Suprema chilena incorpora un elemento, o la Fiscalía Suprema chilena en este dictamen incorpora un elemento que de alguna manera fue parte de un debate acá. La Fiscalía chilena ya califica los crímenes de derechos humanos como crímenes de derechos humanos y desarrolla por qué estos crímenes bajo el derecho internacional merecen esa calificación. Por lo tanto, sí encuentro yo un proceso de extradición con avances notables, yo diría positivos, y creo que más allá del debate que va a haber en la Suprema, yo auguraría que ese debate lo va a ganar Perú. Y supongo que de acá, hacia finales de este año, la Suprema chilena pudiera estar emitiendo una sentencia en la que autoriza a Perú a juzgar ocho nuevos casos. Ahora, estos nuevos casos, doctor, buenas noches, ¿qué implican? ¿Que en algún momento el señor Fujimori pueda retornar a la cárcel? ¿Se ve, se avizora ese panorama con todo lo que se viene preparando legalmente? Sí. De hecho, antes que los casos de la extradición, de la posible ampliación de extradición, Fujimori va a enfrentar una situación muy compleja en el caso Pati Vilca. Y lo que acaba de ocurrir esta semana con la conclusión anticipada de Montesinos, me parece que es un golpe durísimo, yo diría casi irreparable en la línea de flotación de la estrategia de Fujimori en el juicio. Porque claro, Fujimori se ha presentado un argumento, soy inocente, no siento como en el 2007, no tengo información, a mí nadie me daba cuenta, y por lo tanto esa es mi posición. Claro, el asunto es de que a él lo acusan de ser autor mediato, pero la persona que está debajo de esa posición es Montesinos, que también está acusado como autor mediato. Y Montesinos ha dicho, reconozco la acusación en todos sus extremos. Eso va a significar un serio problema para Fujimori, sin duda alguna. Y esa va a ser la primera sentencia que va a enfrentar. Sí, entonces esa consideración que implica de que de alguna forma es una estrategia para Vladimiro Montesinos, para salir con anticipación, porque le quedan unos años, pero también es un punto en contra del señor Fujimori. Entonces, ¿qué ha habido políticamente hablando ahí? ¿Ha habido ese roce? ¿Se han quebrado las buenas relaciones y la guiñada de ojo que tenía en un determinado momento? Bueno, eso habría que preguntárselo al señor Montesinos. Pero es claro que, y esto lo describe muy bien en el artículo publicado al día de hoy César Romero en la República, es clara la estrategia legal de Montesinos, es decir, de estar en libertad antes de las elecciones generales del año 2026. Ahora bien, lo que sorprende, y sí llama la atención y a la discusión y al debate, es la forma como la sala resuelve ese pedido. Porque la conclusión anticipada es una institución del derecho premial. Confesión sincera, terminación anticipada. Conclusión anticipada porque se da en la fase posterior a la fase intermedia, y en este caso ocurre así. Al inicio del juicio oral, la presidenta Miluz Cacano le pregunta a lo que Montesinos responde que está de acuerdo en la conclusión anticipada. La conclusión anticipada significa la aceptación de los cargos que se le imputan. Eso significa los hechos y la tipificación. No necesariamente involucra una aceptación automática de la pena de la reparación civil. Entonces, la presidenta pudo abrir un debate acerca de la pena y la reparación civil, me parece. Y no sé qué dijo el Ministerio Público a este respecto, o la Procuraduría, si estuvo representada, o las víctimas, no lo sé. Pero acá, técnicamente, había la posibilidad de abrir un debate sobre el tema de la pena y sobre el tema de la reparación civil. Sobre todo entendiendo, sobre todo respecto al Ministerio Público, que habría esa estrategia por parte de Montesinos. Adelantarse un poco a esa estrategia y plantear al Ministerio Público que se hiciera un debate sobre el tema de la pena, toda vez que además no es un tema pacífico. La Corte Suprema, como bien lo señala el artículo Romero, en otro caso ha dicho que el cómputo del beneficio premial no se da en un sentido amplio y general, sino se debe dar estrictamente en el caso en concreto. No desde el día que empezó su detención, que fue, como bien dice Carlos, en relación a los casos de corrupción. Ahora también, si me permiten, quisiera hacer una precisión histórica. En la primera acción de solicitud de extradición del Perú, la Procuraduría de dos casos, Fujimori y Montesinos, planteó dos tesis importantes que fueron recogidas a lo largo de ese proceso por tanto la Fiscalía Suprema de Chile, la Fiscal Maldonado, como por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, y que finalmente fue recogida por la Corte Suprema en el Perú, que fue la tesis del autor mediato y la tesis de los crímenes de la exomanía. Porque en las pruebas se presentaron los casos barriosalpos y la cantuta. Y todo esto fue por acompañamiento del entonces doctor Alfredo Echeverry, que sensiblemente hace poco ha fallecido. Y finalmente, no es como señala el ilustre antiguo abogado Fujimori en una reciente entrevista que, bueno, de los 70 casos que presentó el Perú, solo aceptaron pocos. Una vez un joven periodista del Correo le preguntó a Echeverry algo así como eso. Y Echeverry, con la picardía que lo caracterizaba, dijo eso me recuerda el corrido de Rosita Alvírez. En una de las estrofas decía el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De tres tiros que le pegaron, solo uno le causó la muerte. Bueno, estamos viendo que la Procuraduría en dos décadas fue, digamos, diezmada, acabada, etc. Y eso hizo que todo sea tan lento. Pero en este momento se abre, digamos, no solo los procesos judiciales, sino un ejercicio obligatorio de memoria en un momento en el cual todos quieren que llegue la amnesia. ¿No es cierto? Estamos hablando de FARC, un gobierno, un presidente, que si uno lee el texto es un presidente, traficó armas a cambio de dinero de la droga. Como presidente, esterilizaciones forzadas, compra de la línea editorial de Panamericana, a, digamos, con dinero del Estado, a Ernesto Chutz. Y el caso de Entosilla, donde una familia fue ejecutada. Pero además, el periodista que cubrió el caso, Pedro Yauri, también fue ejecutado dos semanas después. Este ejercicio obligatorio de memoria, ¿qué significa en estos momentos, Carlos y Antonio? Yo primero destacaría el orden con el que la Fiscalía Suprema chilena ha trabajado ese asunto. Porque en realidad son varios pedidos de extradición que han ido saliendo a cuentagotas desde la Suprema y sobre todo del Consejo de Ministros. Y el sistema de justicia penal chileno los ha ordenado. Presenta un solo dictamen. No nos está presentando ocho dictámenes diferentes y hace uno solo. Y creo que eso es lo que le permite, primero, a ti hablar de crímenes de derechos humanos. Segundo, de recoger esta teoría de que hay una posición de jefe de Estado desde la cual se cometían hechos de carácter delictivo. La Fiscalía Suprema chilena yo creo que está mucho más entronizada o enraizada con el tipo de casos que desde Perú han venido. Y hace un pronunciamiento en el que trata de darle una sistematicidad, ¿no es cierto?, al conjunto de esos acontecimientos. Y me parece que parte de la fortaleza de ese dictamen justamente radica en eso, no solamente en el relato de los hechos y en las pruebas, sino en dar cuenta de que, oye, acá hay una acción sistemática cometida desde el poder. Ese dato me parece que es sumamente importante. Y creo que ese hecho lo que va a determinar que la Suprema chilena no emita ocho resoluciones de extradición, sino una sola. Y de nuevo yo me imagino que ese elemento va a ser un elemento poderoso que cuando llegue a Perú va a abrir un debate obligatorio, necesario de ese tipo de crímenes, no solamente violaciones a los derechos humanos, de gravísima corrupción, como la compra de líneas editoriales, como la venta de armas a las FARC, ¿no es cierto? Ese juicio va a ser bastante de ocurrir, va a ser sumamente importante para Perú. Antonio, ¿tú? Sí, complementando lo que acertadamente señala Carlos, digamos un elemento de contexto histórico, en referencia a la presencia del narcotráfico narcotráfico y su relación con los gobiernos. No ocurre por primera vez con Fujimori, si bien es cierto, Paola, lo que tú señalas es estrictamente correcto. Recordemos las relaciones de Lambert con cierto histórico partido político y el video en el que aparece su secretario general, el señor Hidia, que es acompañado por Lambert. Y así, sucesivos gobiernos han tenido esta relación con el narcotráfico, pero hoy día tenemos una situación en la cual lo que está pasando tiene relación directa entre, esto es significarlo, entre comillas, la clase política, porque por supuesto está muy lejos de serlo, con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico. Cuando no, con la minería ilegal, atrás de personas, el tráfico de armas, de municiones, etcétera, como se ha visto con esta denuncia respecto de que municiones y otros efectos del ejército peruano estarían llevándose al Ecuador. Sí, ahora, todo este contexto que si bien es cierto lo plasman en el tema legal, ¿qué es lo que se ha visorado en todos estos años en el proceso de llevado? Pareciera que por encima del plano legal está el plano político. Sí. Y ahí surgen los retrasos, las debidas interpretaciones. Entonces, ¿cuál sería el destino más adelante? ¿Quién tendría que imponerse? De hecho, que el plano judicial, pero algo está pasando en el país. Sí, creo que quien debe imponerse es la justicia, sin duda alguna. Y me parece que ahora estamos viviendo un escenario completamente diferente a cuando se inician los procesos de extradición en Chile, hace casi 20 años. O sea, no en vano han pasado dos décadas completas en el que las turbulencias, los problemas políticos, han tenido como uno de sus principales objetivos interferir en la acción independiente y parcial del sistema de justicia. Lo que estamos viviendo el día de hoy ya no solamente es la constatación de que se busca entorpecer la labor del sistema de justicia, sino que tenemos una constatación que creo que es mucho más grave. Las organizaciones criminales que tienen un vínculo con la política y con el poder han desbaratado, han degradado la institucionalidad del misterio público. No en vano creo que Patricia Benavides es la tercera fiscal de la nación que es destituida por vínculos con actos de carácter delictivo. Digamos, ese dato en cualquier país del mundo sería un escándalo de dimensiones, pero acá pareciera que nos vamos acostumbrando a que eso más o menos tenga un poco el ritmo de algunas instituciones. Esa tensión yo creo que no se está resolviendo porque tiene que ver con las condiciones de sostenibilidad en la democracia peruana, tan débil, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la posibilidad de contar con un sistema de justicia independiente, imparcial, fuerte y que no tenga miedo de encarar problemas del pasado, los problemas más graves del pasado, que son los temas de corrupción y de violaciones a los derechos humanos, a mí me parece que es fundamental. El papel que tiene en ese momento una institución que a veces no es muy visibilizada, pero es la Corte Penal Nacional. A mí me parece que cumple un papel fundamental en el Perú. Felizmente, todavía no se ha llegado a un nivel de intromisión sobre ese órgano judicial. Es el órgano que juzga crimen organizado, corrupción, violaciones a los derechos humanos y hasta ese momento creo que el saldo de una corte de esa naturaleza, que probablemente es una de las cortes más grandes del Perú, yo diría que es positivo. Es decir, el mensaje que quiero dar, hay todavía un grupo importante de jueces en el Perú que están cumpliendo su chamba, ¿no es cierto? Y ese tema me parece que es muy importante. Puede ser la tabla de salvación de un sistema político, que los jueces actúen de manera independiente y que absuelvan a quien tienen que absolver, pero que contienen a quien tienen que condenar sin cuenta de responsabilidad. Sí, yo quisiera señalar con base al ejemplo que se suscitó a raíz de la investigación contra Patricia Benavides, fiscal de la Nación, hoy suspendida, que fue una actuación dentro del sistema de justicia, esto es Ministerio Público, Equipo Especial contra la Corrupción del Poder y Poder Judicial, el juez que recibió la investigación y que la autorizó formalmente, sobre todo en la parte de los no aforados, fue el sistema de justicia, el sistema de justicia con estos dos componentes el que detuvo esto. No fue ningún opositor político. Eso hay que decirlo claramente. Acá la oposición política en el Perú desapareció. Ninguno de estos líderes, entre comillas, de oposición generó un movimiento de protesta y respuesta de 12 mil, 17 mil personas en las calles que hiciera que estas barbaridades que se hacían en el Ministerio Público, o sea, la captura del Ministerio Público, el titular de la Acción Penal Pública por, a cambio de votos, o sea, es una de las corrupciones más duras, vinculada al clínico organizado, subsistiera. Entonces, hay que señalar ese papel, que ese papel lo ha jugado el sistema de justicia. En segundo lugar, hay que decir que los indicadores de, por ejemplo, Justice Project, el proyecto de justicia, de Imperio del Derecho, Rule of Law, o de Transparencia Internacional, o del Estado de Democracia en el Perú, en todos estos indicadores, justicia, Estado de Derecho, Imperio de la Ley y democracia, el Perú está más abajo que nunca. Entonces, esto es un indicador de lo grave que es la situación. Ojo, por supuesto que hay esperanza, pero estamos en un escenario en el cual hay que hacer mucho más de lo que se hace. Y en tercer lugar, quiero decir, tomando como parámetros los del relator Fabián Salvioli, relator de la ONU sobre justicia transicional, que los parámetros de justicia transicional, verdad, justicia, reparación, memoria histórica, garantías de no repetición, en el Perú fueron esporádicos. Yo sostengo la tesis que, de alguna manera, la justicia transicional en el Perú la protagonizó el Sistema Especial Anticorrupción en la época de Fujimori, incluyendo la Procuraduría DOC, pero después, más o menos, que desaparece. Y hoy día, estamos, yo creo, y con esto termino mi comentario, en un escenario de retroceso de justicia transicional, en los términos que Fabián Salvioli lo plantea. Una de las cosas que, digamos, que puede hacer este juicio de las FARC en donde se va a ver el papel del gobierno peruano, ¿no es cierto?, Vladimir Montesinos, brazo derecho del presidente, hablando de algo que puede sonar de película, ¿no es cierto?, enviar en helicóptero, o sea, digamos, con paracaídas, calafincox, compradas en Jordania, que a su vez recibías dinero del narcotráfico, el papel del gobierno de Colombia, porque este juicio va a hacer que el gobierno de Colombia ingrese, digamos, en este proceso porque es el afectado directamente, estamos hablando de las FARC como organización terrorista. Le pregunto a los dos, ¿qué implicancias va a tener este juicio y el papel que puede jugar Colombia procesando Alberto Fujimori? Carlos. Mira, yo creo que va a ser un juicio histórico, ¿no? Primero por el lado político, el jefe del grupo político, ya no solamente del partido, sino del espectro político que tiene como una de sus principales armas el terruqueo a medio mundo, ¿no es cierto?, eres abogado de derechos humanos, eres terruco, eres miembro de derechos humanos, eres terruco, discrepa de ello, eres terruco. Bueno, va a tener a su jefe procesado por traficar armas a la FARC, ¿no es cierto?, ese juicio va a ser sinceramente histórico, ¿no? Y creo que va a dar cuenta de esa doble moral con la que el fujimorismo ha actuado durante todo el tiempo, ¿no es cierto?, esa voluntad estrictamente delictiva con la que actuaron siempre, que ya no es un invento de los caviares, sino que involucra a un Estado extranjero, ¿no es cierto?, o sea, Fujimori pudo haber terminado procesado por tráfico de armas en Colombia también, ¿no es cierto?, creo que Colombia ahí decidió simplemente hacer acciones de protesta, como las hizo, pero nunca inició una acción de carácter penal, ¿no es cierto?, pero pudo hacerla porque finalmente podría ser considerado como la parte agraviada de todo este asunto, el tráfico de armas no fue para darle logística a un grupo terrorista en el Perú, sino en un país vecino además, ¿no es cierto?, ese elemento político va a ser muy duro y muy contundente, este, y el elemento más procesal o probatorio, creo que un juicio de esa naturaleza apunta definitivamente a una responsabilidad, Montesinos ya condenado por el caso de tráfico de armas, digamos, no podría haber actuado solo, creo que ahí hay una teoría absolutamente consolidada en muchos juicios de que Montesinos tuvo el poder que tuvo solamente por la delegación que le dio Alberto Fujimori cuando era presidente de la República, la misma teoría es la que ha lanzado la Fiscalía en el caso del tráfico de armas, por lo tanto, esas dos perspectivas, la política y la legal, me parece que son contundentes contra Fujimori, pero también va a dar cuenta y supongo que ayudará a algunos a develar un poco la ceguera política que han tenido del nivel de actuación criminal de Alberto Fujimori durante su gobierno, ¿no es cierto? Eso no es que ocurrió después, ocurrió en el año final de su gobierno. Sí, cualquiera que busque en YouTube la denuncia que hace el entonces presidente de Colombia Pastrana Pastrana Borrero exactamente en la que muy categóricamente y con valor y debo decir que no es de ninguna manera un señor de izquierda ni mucho menos él señala claramente que es la policía colombiana la que descubre todo este complot como señala Carlos bien, entre otros aspectos contra el Estado colombiano. luego el escenario político de Colombia ha ido de extremo a extremo el peor fue con Uribe etcétera y tal vez ahora con el gobierno de Petro haya una esperanza para que el Estado colombiano retome esta acción que el presidente Pastrana anunció claramente en un momento en el cual la narrativa del fujimorismo era bueno, en principio falsa pero en segundo lugar fue destruida por la denuncia Pastrana. Lo segundo que quiero decir es que este fue un operativo cuyo origen cuya concepción fue la CIA o sea la CIA quería agudizar las contradicciones en el conflicto armado interno en Colombia para que el gobierno americano tuviera mucha más injerencia en la administración colombiana y se pudiera invertir inyectar más dinero entre comillas en la lucha contra las Farc entonces qué mejor manera y esto es una práctica común en la comunidad de inteligencia de echarle más leña al fuego ¿cómo le echabas más leña al fuego? comprándole armas para favorecer las Farc con 10 mil fusiles esta fue una relación que involucra a Montesinos y espero que algún día diga la verdad si es que no lo ha dicho y a la CIA cuando uno iba en esas épocas yo era abogado líder a la embajada americana acá en Lima habían dos secciones divididas entre sí con las puertas con candado la sección del departamento de estado en la que uno le recibían abiertamente y la sección de la CIA en la que uno no podía entrar eran dos políticas a la vez entonces eso ha ocurrido eso es parte yo creo de la verdad histórica que algún día saldrá a la luz claro y justamente esta verdad que tiene que ser siempre plasmada a través de los medios de comunicación como es nativa porque los jóvenes de hoy como que han pasado a la página y estos temas tienen que siempre remontarse año tras año sino mira hace cuántos años se han llevado estos hechos y en qué años se está juzgando de qué forma entonces eso tiene que haber un efecto multiplicador desde la revelación de esa operación han pasado 25 años desde la famosa conferencia de prensa con Fujimori Montesino Chacón ¿no es cierto? y algún otro ministro de ese entonces supuestamente presentándose como los que habían descubierto el tráfico de armas ese elemento va a ser un elemento categórico contra Fujimori da cuenta de que Fujimori desarrolló actos de encubrimiento cuando sabía perfectamente que ya Colombia había descubierto el tráfico de armas y el involucramiento del estado peruano esa imagen ¿no es cierto? que es de las pocas públicas de Montesinos en Palacio de Gobierno capaz la única es un elemento probatorio importante para dar cuenta que Fujimori sabiéndose descubierto él diseña la presentación del famoso Plan Siberia y de eso ha pasado 25 años no es poco sinceramente claro y además como decía Nélida ¿por qué no se ha enseñado en los colegios lo que ha pasado con el gobierno de Fujimori ¿por qué no se ha enseñado entre los jóvenes por qué esto ha pasado por debajo y encima seguimos con los Fujimori digamos en el espectro peruano en los últimos 30 años ¿no? su hija ha postulado tres veces el hijo Kenji fue congresista y digamos la bancada más importante ahorita es el Fujimorismo yo quisiera que cerremos esta entrevista con eso ¿cómo hacer cómo ampliar digamos esta respuesta de la democracia a lo que ha hecho desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta nuestros días ¿no? ¿cómo ven eso? gracias Paula yo creo que así como hemos hablado un poco de las virtudes y limitaciones de la justicia transicional un poco pasó lo mismo también en la transición política la transición política peruana fue muy tímida fue muy limitada tú has señalado algunos elementos pero yo te señalo otros de la arquitectura constitucional sigue vigente la entre comillas constitución de 1993 que fue la creada por la dictadura y hay de quien se atreva a plantear su reforma se convierte en una suerte de demonio hay una herejía entonces hay que para encontrar la salida al problema hay que encontrar los problemas en el origen y yo creo que hubo una interpretación muy equivocada de la transición política hay gente que cree o que creyó que la democracia recuperada implicaba tolerar ciertos grupos extremistas y yo creo que no creo que así como se procedió en Alemania con el partido nazi acá debió haberse procedido con el fukimorismo de manera igual no es un actor político es un enemigo de la democracia entonces ¿por qué se lo tolera? y esa es la prueba de todos los días entonces yo creo que hay temas de transición política que habría que discutir por lo menos y discutirlos digamos sin ambajes sin concesiones desnudando mitos o sea acá en el Perú hay semidioses y semidioses sagrados ah lo dijo fulano tal eso es una verdad absoluta un mentirito la realidad es otra entonces acá hay que falta un un debate riguroso que por ejemplo en el tema constitucional que mencionó ocurre en países que no se puede a los que no se puede acusar de siquiera de parecidos a 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 los Estados Unidos la discusión sobre the the hand of the past la mano muerte del pasado es tremenda nuestras discusiones constitucionales son absolutamente pequeñas frente a esos debates y ahí nadie acusa a nadie de subversivo ni de terrorista ni de nada ni de esos estigmas que ocurren en el Perú todos los días Carlos mira yo trato de continuar el ímpetu de Toño que lo comparto absolutamente y creo que hay que hacer un balance creo un poco más crítico o autocrítico tal vez del proceso de transición creo que el error del proceso de transición es pensar de que era un proceso de transición más del sistema político peruano ¿cierto? en el sentido de que de que creo que no se való de que lo que se tenía que combatir en los términos que Toño lo está mencionando es que lo que se tenía que combatir eran organizaciones delictivas criminales ¿no es cierto? creo que esto del tráfico de armas da cuenta de que hasta el último minuto que ganaron el poder decidieron forrarse de dinero ¿no es cierto? desde el Estado creo yo que después de casi 25 años de ese proceso de transición más que la crítica furibunda que creo que corresponde hacer a los que están enfrente es decir a los grupos fujimoristas grupos que siempre destacaron los golpes de Estado ¿no es cierto? y que siempre quisieron que el único instrumento de combate a los movimientos sociales sea meterle bala a la gente que eso es lo que hay que hacer ¿no es cierto? en términos de criticar ese tipo de posiciones creo yo y por lo menos desde LIDEL hemos pretendido mantener una actitud crítica frente a eso es que creo que también desde los sectores que siempre nos consideramos democráticos ¿no es cierto? todo eso que ahora se denomina como caviar me parece que hemos sido absolutamente condescendientes con todo ¿no es cierto? hemos sido muy condescendientes pasivos muy pasivos en los últimos tiempos me parece que esa circunstancia es una circunstancia que se ha ido no empequeñeciendo sino agrandando desde el otro lado hay unos no solamente ímpetu sino voluntad política y este mucho más firme ¿no es cierto? ya tienen medios de comunicación tienen partidos políticos ya tienen un conjunto de fuerzas controlan el poder y desde desde este lado me parece que simplemente no a veces vemos como que tenemos una suerte de autosatisfacción de que como somos los moralmente correctos en algún momento la historia nos va a dar la razón y creo que ahí estamos equivocados es decir creo que hay que hay que pelear hay que combatir casi sin sin trinchera ¿no es cierto? eso es lo que nos da la impresión que está faltando en el Perú es decir hay una cesión de espacios este y una suerte de no saber qué hacer ¿no es cierto? esa circunstancia es sumamente delicada digamos se está cediendo terreno a fuerzas absolutamente democráticas vinculadas al crimen organizado y eso en algún momento nos va a pasar factura no solamente a nosotros sino sobre todo al país ¿no? muchísimas gracias por la entrevista Antonio Maldonado Carlos Rivera estuvieron en Antiva Fondo nos vamos a una breve pausa retornamos gracias gracias gracias